¡Seguidad! ¿Qué falta me hace mi Padre a cada paso que doy? Si a mi Dios se lo llevó, ¿cuál solita está mi madre? Y a mi Dios se lo llevó, ¿cuál solita está mi madre? Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi Padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo traigo en mi mente, ¿cómo lo voy a olvidar? Siempre lo traigo presente, Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente, Él me enseñó el buen camino Fui el primero de sus hijos, fui el que alegrará su hogar Lo digo con experiencia, en este triste cantar Que falta me hace mi Padre, ¿cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi Padre, cómo lo voy a olvidar?